No sé con Azucena, no estoy clave, amor es imposible, no no tú no te Grandón, no estoy clave, amor es imposible, MAMSHINI WAGINI, WAGINI BIL HEMMA SIPLAL AYON LASUHA, ARTHURTUN YA ALI LLAH ALA LA ALA LALY, ALA LA ALA LALY ALA LA ALA LALY, WAGINI ALA LALY WAGINI ALA LALY, WAGINI ALA LALY MAMSHINI, WAGINI ALA LALY, WAGINI ALA LALY I UN CAVALLO DE LA MORA, I UN OTRO GRETIANO NUNCO VOLINFERENCIA ENTRE INRUMANO I UN CAVALLO DE LA MORA, I UN OTRO GRETIANO NUNCO VOLINFERENCIA ENTRE INRUMANO NAMSHINI WAGINI, WAGINI DINHALE NOMISI COMU SHAROK NO HAB, WAGINI ALA LALY ALA LA ALA LALY, ALA LALY, NA LALY ALA LA ALA LALY, WAGINI ALA LALY Gracias.